Yo sé que tú eres un tonto, y te daría a ver en el caro, vamos a ver, hasta los aquellos que vienen, yo voy a bañar a los tres, que va a bañar a los dos, conmigo. No sé qué es que tú eres un tonto, y te daría a ver en el caro, vamos a ver que tú eres un tonto, y te daría a ver en el caro, vamos a ver, hasta los otros, conmigo. ¿Quieres bailar con mi hija?